Te espero en un edificio feo, lleno de gente fea Yo también, como supondrás por las noticias Hola CNN, soy aún mucho más feo En el Hospital Público Argentino Que van a privatizar al fin para que sea Un edificio feo, pero sin arañas Repintado en la barra y lleno de potos o helechos Los iluminados, iluminados, iluminados Así va lo fácil, lo práctico, ordenado Último, estandar, eurozona Que es encontrarme Internazote en la morgue, esa gran sala de espera Donde mi corazón siempre tuviste Y hace una gran pinta que se duda sobre el eterno retorno Como aquel abrazo en tren Un cometa sobre el río Los espejos en el techo de la caída de la ley Estos espejos son rasgos moros Ay cielito, perdóname si resumo En esta cenadora no caben cartas ni poemas Envío una esquina Mira como sacan ella Ah, ya está Esa club No hay nada más